¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Hoy amigos y amigas como primer vídeo del día como bien estáis viendo en pantalla Y en el título del vídeo vamos a ver todas las skins que se han filtrado para esta nueva temporada Crystal War Que están guapísimas sinceramente Tengo que decir que me he visto ya gran parte del vídeo y es que de verdad no he visto mejores skins en ninguna otra temporada por lo menos de R6 Así que ya sabéis antes de empezar con el vídeo lo de siempre apoyarlo con un buen like que es totalmente gratis Suscribiros al canal, activar la campanita para que llegue la notificación de todos los vídeos que va subiendo al canal Y como digo no me voy a intentar más que el vídeo dura 16 minutos Eso sí lo voy a intentar parar lo menos posible y vamos a darle caña ¡Let's go! Vale pues vamos allá gente le he quitado la música aunque ya habrá música de fondo de R6 o lo que sea Porque sinceramente el vídeo tenía música con copyright o con música de 2012 Así que prefiero estar sin música y grabarlo esto por lo menos sin música y luego poner yo algo de fondo Todas estas skins amigos y amigas son las que van a venir para esta nueva temporada Crystal War Vais a ver de todo, vais a ver desde skin de Proliga, desde Black Eyes nuevos, vais a ver de todo Así que como digo esto va a salir todo para la nueva temporada y por ejemplo este camuflaje es el universal que va a tener Bueno el evento este de Halloween, el evento este de Dr. Kursh Vale así que todas estas skins son las que vamos a tener de manera principal en Crystal War Esto es una auténtica locura, las skins de Proliga una vez más sacándose todo lo que es lo gordo Gordísimo la verdad, sinceramente pues nunca han defraudado Sí que es cierto que han ido mejorando poco a poco pero siempre han estado guapísimas Así que este de Mirage 2021 que no me sé ni el equipo que es Pero bro, mira esto tío, full anime Fíjate que yo no sé de esto, bueno no sé si será anime o no Pero ese dibujito me gusta mucho tío, esto es más clásico ¿no? Esto es más G2, es más rojito, Emper, tal, no sé qué Esto es más clásico ¿no? Pero es que de verdad, es que no habéis visto absolutamente nada todavía el vídeo Esta skin es alucinante gente Así que de verdad, dejadme abajo en los comentarios cuál ha sido, de verdad quiero verlo De hecho me parece muy curioso porque sinceramente a todos nos gustan los bundles, nos gustan las skins Nos gastamos cientos de euros en este tipo de camuflajes Y quiero que abajo en los comentarios me hagáis, es que os iba a decir que un top 3 Pero es complicado un top 3 Porque hay tantas que de verdad, es que hacerme un top 4 o un top 5 De skins que os llamen más la atención, de camuflaje que vosotros os digáis Pablo mira, me quedo con este, aunque no me lo vaya a pillar, es que me quedo con este Mira este que guapo está, de verdad, es una fumada impresionante Así que abajo en los comentarios, yo también voy a decir el mío ahora Abajo en los comentarios, dejadme cuál es vuestro top 4, top 5 de skins Que de verdad, os pillaríais 100% Aunque no os lo vayáis a comprar, ponérmelo abajo en los comentarios Porque bueno, que os llamen la atención Que digáis, hostia que guapa está, si tuviese pasta me lo pillaba O si pudiese 100% me la pillaba O si jugase más al juego me la pillaba 100% Aunque no os guste R6 como tal Como digo, estaré leyendo los comentarios Porque a quién no le gustan las cajas, amigos No, a quién no le gustan los camuflajes A quién no le gustan las skins Mira esto, tío, a quién no le gusta este tipo de camuflaje Qué auténtica locura, brother ¿Cómo puede estar tan guapo esto, tío? Es que está muy guapo, tío No tiene sentido, tío Al igual que este, un fade entre negro y azul Clarito como si fuese un hielo negro Que ahora, por cierto, hablaremos sobre el tema de los hielo negros Porque generalmente es una fumada brutal Y la verdad que bueno, hay un montón de skins de Proliga Es que como digo, son 16 minutos de vídeo Y hay un montón de camuflajes Que de verdad, os vais a hartar Y de hecho, es que veo que hasta poco Mega es un top 4, un top 5 Porque es que, de verdad Es muy poco mirar esta skin Talon 21, bro Si parece que estamos en el CS Qué guapada, tío Cómo puede estar tan guapa, de verdad No tiene ningún tipo de sentido Me voy a quitar los auriculares Porque no estoy escuchando absolutamente nada Y de verdad Es que, en serio Y todo esto son skins de Proliga Son skins de equipos profesionales Y todavía no hemos visto lo mejor Entonces, hay un nivel en esta temporada De camuflajes y de skins Que yo he visto este vídeo Me he visto la mitad del vídeo De hecho, una skin 2 más me he visto Y de verdad Que he dicho, tío Es que, de lejos Es la temporada con mayor calidad De camuflajes para las armas Que he visto desde hace muchísimo tiempo, tío Han cambiado de una manera los camuflajes Que, de verdad Es que, vuelvo al 2018, tío Yo siempre lo dije Mira esta, qué guapada, bro No tiene sentido Ese fase de rojo, rosa y azul Es lo mejor que he visto en mi vida Esta full otaku, full anime Tío, qué guapada, bro Es que, de verdad Volvemos a 2018 Yo siempre lo he dicho Los camuflajes y skins de temporada De 2018, 2017, 2019 Han sido los mejores Hasta la fecha Sin ninguna duda Pero, tío Ha cambiado de una manera El juego De hacer las skins A hacer esto Es que, fijaos Comparar los camuflajes Que tenemos, ¿había de hoy en R6? Compararlos con estos Es que no tiene nada que ver Hay muy pocos camuflajes Que ya son exactamente igual El diseño que es Que los que tenemos A día de hoy En serio No tiene sentido Mira este Qué guapo, bro Cómo Cómo Mezcla los colores El rosa El morado El azul Qué guapada De verdad No tiene ningún tipo de sentido Y está súper clean, brother Dios Está muy guapa, tío De verdad que yo Me he sorprendido muchísimo Cuando he visto este vídeo Así muy por encima Porque quiero ver Lo que enseña y tal Guau Ya hasta aquí Creo que no he visto Más, ¿vale? Del vídeo Hasta aquí no me he visto más Esto es impresionante Esta skin Es una auténtica locura La verdad Y todo esto Como digo Lo vamos a tener En esta temporada Crystal War Pero es que de momento No me he visto lo mejor Esta skin La vais a tener En un gameplay O intentaré Tenerla hoy Está guapísima La verdad Y la están dando gratis Así que como eso Lo tendréis Hoy en el canal En forma de gameplay Y demás Lo tendréis en gameplay Que está guapísima Y estas son las skins De Proliga Que han sacado Hace poquito incluso ¿No? Hay skins que ya tenemos En el juego como esta Aunque creo que No han sacado Para el arma de Finca De Thunderbird Así que lo más seguro Es que saquen más Para el arma de Duke Ivy Está muy guapo Esta skin de Proliga También Está muy Pero que muy guapo El de Gravapodice Que pega Entre blanco y negro Que siempre lo llevan Haciendo Pero ahora lo meten Como un cebra ¿Entiendes? Me gusta Me gusta la verdad Está muy guapo Está muy guapo Yo By far En 5 minutos de vídeo Que he visto De verdad Me parece La mejor temporada Con Cauflajes de arma Etcétera Etcétera De lejos De lejos A lo mejor Te pones Y me dices Pablo Pues mira 2017 2018 2019 Tal 2016 Incluso Y a lo mejor Compiten un poco Porque las skins Con las que salió R6 Y que empezaron a hacer De verdad que no tenían Ningún tipo de sentido Los guapas que estaban Y fijaos esta Tío Fade Esta me la voy a pillar Yo como si no hubiese Mañana Tío Tenemos Fade en R6 Gente Por fin Tío Que guapada Bro Fade en R6 Ya lo tenemos En las pistolas Me acuerdo yo Que hice un camuflaje Que llevo ya Muchísimo tiempo Y aquí vemos Todos los Black Eyes Esto No tengo confirmación Esto al final Son filtraciones No se sabe si van a acabar En el juego o no Pero Por lo que parece ser Van a meter el Black Eyes Para todas las armas De verdad Van a meter el Black Eyes Para todas las armas Entonces esto No tiene ningún tipo de sentido Esto De verdad Esto es de otro planeta Mirar como queda el Black Eyes En el arma para Jagger Mirar como queda el Black Eyes Para la Deagle Mirar como queda el Black Eyes Para la Bering No tiene ningún tipo de sentido Y esto Parece que lo van a meter Para esta temporada Crystal Guard Y el Black Eyes Ahora va a estar Para todas las armas Eso es bueno y malo Eso ya lo comentaré Próximamente en un vídeo Cuando ya salga la temporada Y esto se haga oficial No me parece bien del todo Si os soy sincero Vale Porque pierde toda la exclusividad El camuflaje Y la skin como tal Pero eso es otro tema Que hablaremos próximamente En un vídeo Pero están guapísimas Están guapísimas Y de verdad Que es una auténtica locura Fijaos esto Que guapada Tío Como puede molar tanto El Black Eyes En armas de este estilo Tío La voz SG Para Dokkaebi Y Vigil Wow Como queda el hielo negro Para la arma semiautomática De Maverick Dios Que guapada bro No tiene ningún tipo de sentido Y sinceramente Quería hacer este vídeo Porque a todo el mundo Le gustan las skins A todo el mundo Le gustan los bundles A todo el mundo Le gustan los camuflajes Como si fuese Una fantasía Para mí Tío Es que está muy guapo Está muy guapo Mira el hielo negro Para el sniper de Cali Tío Y aunque A lo que querías referirme Y aunque No me pudiese pillar Las skins a día de hoy Tampoco puedo pillarme Todas las que yo quiera No soy No tengo pasta infinita Como tal Pero me gusta verlas Me gusta Pues Bueno Ver como son O como queda el hielo negro En diferentes armas y demás Y me gusta verlas Entonces por eso he hecho este vídeo La verdad va a ser largo Eso sí Ya vamos Por 10 minutos Y todavía queda bastante El vídeo Aunque bueno No lo estoy parando mucho Eso sí Pero como digo No sé Quería hacer este vídeo No por nada Sino porque A todo el mundo Nos gusta esto Y a todo el mundo Aunque no podamos Comprar este tipo de camuflajes Pues verlos Aunque sea La verdad que está Muy pero que muy guapo ¿No? Fijaos este Como queda el black ice En el arma de maestro Es que el black ice Queda bien en todas las armas Es imposible que quede mal En un arma Es que queda bien en todas Queda bien en todas Pero por supuesto Las skins de proliga Son otro rollo Pero desde hace años Sí que es cierto Que cada año Se van Bueno Van mejorando Y se nota muchísimo Las que van a venir Para esta Crystal War Que hemos visto antes No tiene ningún tipo de sentido Pero bro El black ice El black ice Es una locura Como queda el AUG Dios santísimo Que guapada Tío No sé No tiene sentido De verdad No tiene puto sentido Fijaos para la comando De Mozi Tío Que guapo De verdad Está muy guapo Y bueno El amuleto Ese que estáis viendo Es el amuleto De temporada Es el amuleto Que vamos a tener Para esta temporada Crystal War Que podremos conseguir Con eso Battle Pass Skins del Battle Pass Que si queréis ver Como digo Lo tendréis Ahora mismo Saliendo en pantalla Si queréis ver El Battle Pass entero Lo tendréis por ahí La verdad Que las skins Del Battle Pass Están bastante Bastante guapas Como digo Si queréis ver Todo más tranquilamente Lo tendréis Bueno Habrá salido ya En pantalla Y la verdad Que están bastante Bastante guapas Pero eso No tiene ningún tipo De sentido Gente No tiene ningún tipo De sentido Los camuflajes Que hemos visto hoy Los camuflajes Que van a venir De verdad Me ha sorprendido Y muy para bien Esta temporada Eso sí Te van a pegar La clavada De tu vida Con las skins De Proliga Con los Black Eyes Te van a pegar Las Vamos Las habladas De tu vida Si quieres conseguir Todas estas skins Yo tengo amigos Que están locos Por esto Y se van a dejar Una pasta Porque claro Ubisoft Vamos Será muchas cosas Pero lo que más le gusta Es esto Y vas a tener que soltar Una madre de Dios Si quieres todo esto Bueno Yo no sé cuánta pasta Se da todo esto Pero esto es una locura Esto es una auténtica locura La verdad Si es cierto que las skins Estas del Battle Pass Que estamos viendo Son más flojitas Además Aunque luego mejora La verdad que el Battle Pass Me gusta De esta temporada Está bastante Bastante guapo Como tal Pero no lo sé Comparando Vamos Comparando esta skin Con la que hemos tenido Antes Con las skins De Proliga Con los hielos negros No tiene ningún tipo de sentido De verdad Es que no tiene sentido alguno En serio Es otro rollo Es otro rollo Completamente De verdad Que es una auténtica locura Como disfruto yo Grabando estos vídeos Gente No tiene sentido De verdad No tiene maldito sentido Como disfruto yo Es que Joder A la gente que le gusta El juego de más Le gusta ver esto Aunque no se lo vaya a pillar Yo siempre he sido así A mi me gusta ver Mirar esta pedazo Skin Que guapa bro A mi me gusta ver esto Me gusta analizarla Me gusta comentarla Me gusta tal Está guapo Me gusta Sabes Entonces es una auténtica locura Y lo quería hacer con vosotros Esta skin Que la verdad Que está bastante Bastante guapa también Con esos tonos verdes y negro Que la verdad Que le queda perfecto Sinceramente Al arma De Sledge Es el arma principal Que ahora lo vamos a tener Que utilizar más Porque no tenemos la SMG Wow Que guapa esta Que parece como un grafite Como una pegatina Ahí puesta Que guapa Me gusta la verdad Me gusta No se Es como que estamos cambiando El estilo de las armas El estilo de las skins El estilo de hacer Los camuflajes para las armas Y eso me gusta Que el juego vaya cambiando Que el juego vaya mejorando Que el juego cambie Estéticamente Y el estilo de todo En general Eso es lo que más gusta Y la verdad Que lo estoy notando mucho Con esta temporada Con los camuflajes Que estamos viendo Esta season Fijaos Esta skin Que está guapísima De verdad No os miento Si creo que esta skin Va a ser para un evento Como tal No lo sé Un evento que tengamos Esta temporada Como bien He comentado antes Habíamos visto Al principio del vídeo La skin universal Que vamos a tener Para el evento Doctor Curs ¿Vale? Así que pues bueno Es una auténtica locura Si todos tienen La misma temática Así que esto será Un evento como tal Gente os repito Ya sabéis que podéis Dejar un like O podéis suscribir Totalmente al canal Quedan muchísimas Filtraciones De la nueva temporada Fijaos esta skin Que es del Battle Pass Que está guapísima Quedan muchas filtraciones Como decía Para subir Así que dejar un like Dejar un comentario Dejarme vuestro Vuestro top 3 Top 4 Top 5 De mejores camuflajes Que hemos visto En este vídeo De esta temporada Crystal Guard Para yo realmente verlo Y de verdad Que me interesa muchísimo Wow Esto no tiene Ningún tipo de sentido Quiero decir Esto es otro rollo Que guapo tío ¿Cómo puede estar tan guapo tío? Dios Es que parece El puto CS Tío Que guapada Dios Que guapo tío Con esos colmillos Con esos huesos Tío Como mola bro Está muy chulo De verdad Está muy Pero que muy guapo Vamos a seguir viendo A ver Esta es una auténtica fumada Y esta Dios Dios santo tío Esto también va a ser Para un evento Creo Va a tener Hostia En toda la misma temática Esta No me entería Si esta va a ser Para Halloween ¿Vale? Las tres últimas skins Que hemos visto Van a ser para Halloween Como tal Y esta la verdad Que está bastante Bastante guapa tío Con ese tejido ahí Con el rojo Que le queda espectacular A la AUG De Kaid Como mola tío Como mola esta tío Para el arma principal De Leon Que guapo tío Como ese tono de madera Además No sé Está muy chulo Está muy chulo De verdad que Sacada Las skins Esta del battle pass Impresionante Y esta no es De los últimos niveles Como tal De hecho Esa al principio Y está super chula De verdad No tiene ningún tipo De ese tío La verdad que Todos los camuflajes Están muy guays Así que Es una auténtica locura A ver Vamos a ver Otro tipo de skins Se ha puesto por aquí El pavo Estas son más sencillitas Como tal Pero no sé Molan muchísimo Molan muchísimo Guau Como me recuerda A esta una skin Del CS Tío Para la 5-7 Me recuerda muchísimo A una skin Tío Está muy guapa Con ese tono Doradito Para arriba De hecho Es una skin Tal cual Del CS Está muy guapa La verdad Mira esta Para la himana También está chula Centralmente Todo esto Todo este tipo De skin Va a poder salir En los alfa pack ¿Vale? Van a poder salir En los alfa pack Así que por ahí La tendremos Esta está guapísima Tremenda también Que guapa Tío Como la de verdad Que chapó Por Ubisoft Chapó Por el trabajo Que ha llevado Estos camuflajes Y de verdad Por el gran salto Que han metido En los camuflajes Miraos esto Tío Fijaos en esto Tío Dios Que guapo Tío Ese tono dorado Blanco Marrón Como mola De verdad No tiene sentido Buah Y esto que es una crepe Literalmente es un gofre Tío En el arma de De maverick En la arma Semi automática De maverick Que guapo Tío Como mola De verdad Que otro rollo Otro rollo Completamente Esto es un bundle Para Para visual Que está bastante Bastante guapo También La skin me gusta Aunque lo que más me gusta Es el uniforme Como tal Así que por aquí Lo vamos a dejar Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis Que podéis apoyarlo Con un buen like O una suscripción Como digo Si lo apoyáis Próximamente Seguiré trayendo Más filtraciones Que vienen para esta temporada Crystal Ward Así que como siempre digo Se agradece muchísimo El apoyo Muchas gracias Por estar un día más Tendréis más vídeos En el canal Como siempre Así que nada Nos vemos próximamente Chao gente Un placer Chao Chao Nos vemos